Hola, buenos días. Mi nombre es Rosalina Cabrera García. Yo les quiero hablar acerca del programa de educación preescolar, de la Secretaría de Educación Pública. Este programa está dirigido a niños de preescolares 1, 2 y 3. Es un programa que funciona, está vigente para las escuelas privadas, para las escuelas públicas, para todos los estados de la República. Ahí ustedes pueden encontrar lo que los niños deben de aprender en la edad de 3 años a 5 antes de irse a la primaria. Los invito a que conozcan el programa, el programa CONFIEME. Seis campos formativos. Estos campos van vinculados con la educación básica, lo que es preescolar, primaria y secundaria. Es muy interesante saber qué es lo que los niños van a aprender a la escuela en la edad preescolar, ya que todos pensamos que los niños van a jugar y no es así.